De ser un desierto ubicado bajo el sol abrasador, Dubái se vive como una de las ciudades más impactantes que existen. En la isla artificial Jumerai Beach, se erigen los edificios más modernos del mundo, rodeados de atracciones turísticas de alto nivel. Pero a pesar de que en esta hay suficientes casas y hoteles para alojar a 65.000 personas, el Four Seasons Resort Dubái se distingue por llevar el lujo a otro nivel. Como un oasis que se refugia ante nuestros ojos, cada detalle de Four Seasons está planeado a la perfección para crear un ambiente encantador. Es un lugar que ofrece diversas actividades que se envuelven con el hechizo de esta tierra, construida por mentes visionarias. Información e imágenes de Debbie Beard.